Hola a todos, somos los reporteros de Andaluces por el Mundo y una semana más estamos aquí para acompañaros y para traeros las historias de tantos andaluces por el mundo que están viviendo esta crisis sanitaria lejos de su tierra. Hoy vamos a volver a conectar con Estados Unidos, además, donde la situación sigue complicándose por días. Y viajaremos a uno de los lugares que está más alejado de Andalucía. Allí vive una andaluza en Santiago de Chile que está viviendo toda esta pandemia a más de 14.000 kilómetros de su familia. Y conectaremos con Ciudad de México, la región más afectada por el coronavirus de toda la república. Allí otra andaluza está sufriendo las consecuencias de esta epidemia. Y también veremos cómo se vive esta crisis en nuestro país. Estaremos con José, un gaditano que vive en Palma de Mallorca, otro de los lugares que está luchando contra esta pandemia. Aquí comienza Andaluces por su casa. Toda esta situación va a crear un gran problema en México, en su economía, indiscutiblemente. Bueno, en todo el mundo la va a crear, pero en México estamos viendo que la cosa va a estar muy dura. Aquí nos ha dado fuerte. Tan es así que estamos acojonados, vamos, encerrados. A mí no me importa hasta aquí las horas que se hay. Yo no me importa. Vamos, de eso he dicho que cuando ya nos den permiso a salir y todo el mundo empieza a salir, que yo los vea saliendo, yo que está un mes más. No perdamos el norte. Hay tanta gente que lo está pasando tan mal, por Dios. Yo cuando pienso esta casa tan agradable que tengo, pienso esa gente que está en pisos intentando a patios interiores, llenos de familia. ¡Ay, Dios mío, qué situaciones tan duras! Y sus dolores, con sus manos se me fueron, cuando me dijo te quiero, ahora hay que ponerle un nombre. Rafa y Esther son un matrimonio de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Llevan viviendo en Seattle, Estados Unidos, casi 20 años. Y allí están confinados desde hace semanas soportando esta pandemia del coronavirus. Vamos a contactar con ellos para ver cómo lo están llevando, pero antes vamos a recordar un poquito de su historia en este trocito del reportaje que le hicimos en Andaluces por América. ¿Qué pasa, Luis? Muy buenos días, Rafa. Me alegro verte, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en una zona importante, ¿no? Aquí de Seattle. Sí, mira, Belvio es una de las ciudades más importantes del estado de Washington y es un centro tecnológico. No estamos en Seattle exactamente, ¿no? Estamos al lago. No, estamos cruzando el lago, pero muy cerca. Como Seattle ya no se ha podido expandir más, es una de las ciudades que ha ganado más expansión en los últimos años. Veo que controlas bien de esta zona, ¿no? Sí, llevo ya muchos años. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Pues son ya 18 años, van a ser 18 años. Ah, te viniste siendo un niño, ¿no? Bueno, sí, poca experiencia. Ya había venido un año en un programa de intercambio a dar clases de español para extranjeros. Y ya me picó el gusanillo de venir, ¿no? Pero fue Microsoft lo que me trajo aquí, ¿no? Y me contrataron directamente de allí, de Sevilla. Yo estaba haciendo investigación para la Universidad de Sevilla y la verdad es que eché una... para un puesto de trabajo no era, era para una beca. Y me llamaron directamente los del equipo de recursos humanos y me dijeron, no, no, esto es para un trabajo a tiempo completo. Y me quedé yo un poco ya, me acababa de casar y digo, bueno, ¿cómo le explico yo a mi mujer esto? Que nos tenemos que ir. El sueño americano, ¿no? Y convencer a mi mujer después para venir, ¿no? Eso sí que fue el sueño americano, ¿no? Eso sí que fue difícil. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas, Esther. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Encantado. Muy bien. Estás aquí acompañada de tus amigos, ¿no? Mira, mira a mis compañeros Pokémon. Trabajáis en el mismo edificio. En el mismo edificio aquí en Belvio. Tenemos la suerte de poder ir en el coche juntitos y llegar más rápido desde donde vivimos. Os llevaréis muy bien, ¿no? Casi siempre. En casa. Casi siempre. En camino del trabajo, ¿no? Estudiando juntos. Uf, hicimos la carrera juntos. Ah, ¿también? También. Madre mía. Empezamos en el instituto. Nos conocimos en Tercero de Book. Jamás os imaginaba ahí, porque vamos a estar en Seattle. Nunca, nunca. Trabajando en Pokémon, trabajando aquí con la Jarta. En la vida, no. Mi idea, por lo menos, era venir aquí un tiempo con la beca y tal, para poner algo en el currículum, ¿no? Que me destacara del resto de los filólogos. Que sois los dos filólogos, pero ahora en el mundo de la tecnología. Ah, sí. ¿Tú qué haces exactamente en Pokémon? Empecé como editora de videojuegos, de español, obviamente. Pero ahora, después de los 10 años, estoy de manager de tres equipos. El de español, el de Brasil y el de alemán. Y nos dedicamos, pues eso, a traducir, editar, revisar el texto que sale en todo lo que hacemos, todos los productos que hacemos, sea para las cartas o los episodios de la tele. ¿Pikachu cómo se porta? Pikachu siempre muy bien, muy bien. Está siempre contento, alegre y motivando a la gente. Pikachu ha sido ídolo de generaciones y generaciones de niños. Imagino que en vuestra casa los niños tendrán Pikachu por todos lados. Mucho, mucho, mucho. Ya lo verás luego, pero sí, es una parte importante de nuestra vida ahora mismo. Se trabaja a gusto aquí en un sitio como este, ¿no? Rafa nos estabas enseñando antes, ¿no? Esto rodeado de empresas, de tecnología, de sitios punteros. Imagino que os sentís que estáis como en un epicentro empresarial del mundo, ¿no? Yo soy muy satisfecha con la carrera que hemos tenido siendo filólogos de filología inglesa. Porque aquí no te marca el título de universidad que tengas, es las ganas que tú tengas de trabajar y lo motivado que estés con lo que sean retos. Se trabaja mucho y puede ser difícil, pero si tu personalidad es que te vienes arriba con el reto y estás dispuesto a hacer lo que haga falta para poder entregar los trabajos a tiempo y con calidad, pues la verdad es que puedes hacer lo que quieras. A mí me habéis dicho los dos que aquí hay flexibilidad a laborar, ¿no? Sí, totalmente. Venga, vámonos ya. ¿Queréis ir al pueblo, a nuestro pueblo? ¿Alcalá? ¡No! ¿Qué más quisiera? A nuestro pueblo de adopción. ¿Cómo se llama? ¿Snopolmin? ¿Es bonito? Es precioso. Un sitio natural fantástico. Ya verás. ¡Vamos a verlo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy buenas familias. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, te está dejando la barba, por lo que veo, ¿no? Esto del confinamiento. Esto ya me han dicho de todo. Dicen, este es el vulverín de Alcalá, el lobeno del monte. Por lo que han podido llamar a los de mi pueblo. Mi suegra me tiene declarado la guerra. Bueno, ¿cómo estáis? Lo primero, por lo que veo, con buen humor, ¿no? Que es importante. Aquí. Nos animamos como podemos, ¿no? No nos podemos quejar con la que está cayendo. Sí. ¿Cómo se está viviendo todo allí? En Seattle, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues mira, aquí no dieron la orden tan estricta como allí de quedarse en casa encerrado. Lo único que dijeron es que te quedaras en casa, pero que podías salir a dar un paseo y eso, ¿no? Se fueron cerrando los parques, después cerraron las escuelas, total que así cada vez han ido restringiendo más el movimiento de la gente. Aquí en Washington, que fue donde empezó todo, empezó todo en Kirkland, que es donde está el primer costo, ahí empezó en un centro de mayores y yo creo que por eso se asustó más la gente de por aquí y empezamos a trabajar desde casa antes. No sé si laboralmente se ha notado mucho porque entiendo que, claro, la mayoría está ahí teletrabajando, ¿no? Igual en vuestro sector no ha pegado tan duro. La suerte es esa, ¿no? Que como hay tantas empresas que pueden tener el privilegio de trabajar desde casa, pues yo creo que de momento se va mejor. Yo creo que a la larga sí se va a notar porque cuando empiece a haber problemas para empaquetar los productos en los que trabajamos y pues llegará el momento que afecta a la línea, ¿no? De producción, de que los productos no lleguen a la estantería o que la gente siga encerrada y no tenga necesidad de ir a comprar, no lo sé. Y se están viendo cosas que yo, bueno, me he quedado alucinado de colas de gente recogiendo comidas. Han puesto, por ejemplo, aquí en Northland, en el pueblo al lado nuestro, han traído a la Guardia Nacional, al Ejército, para empaquetar comidas para dárselas a la gente. O sea, no ya labores de sanitaria, sino de alimentación. Tuvimos noticias de España, de la tía de Esther, que fue una de las primeras fallecidas en... Bueno, la primera fallecida en Alcalá de Guadaira del coronavirus. Vaya. Y eso fue un golpe fuerte, ¿no? Esther, lo siento mucho porque, claro, un familiar directo que te coja tan, tan, tan lejos. Imagino que el palo es más duro aún porque no se puede... Pero ya el que te toque a ti de más cerca ya es que te cambia todo, te lo ves todo de otra manera. Pero la pena ha sido la forma, ¿no? De que la pobre que se ha ido solita, ¿no? De que no ha podido tener a nadie allí cerca. Porque yo al fin y al cabo soy la que estoy lejos y ya no es la primera vez que fallece alguien de la familia y nos quilla lejos, ¿no? Pero ha sido el que nadie de la familia pudiera estar allí con ella y que al final haya sido tan triste. Eso es lo más duro. Esther, era una tía tuya, hermana de tu... De mi padre. De tu padre. ¿Cómo se llaman tus padres, Esther? Antonio y Rosario. Tu suegro también, Rafa, que bien tú sabes el nombre. Ya verás mi suegra criticándome las barbas. Pues vamos a llamarlos, ¿no? Antonio y a Rosario. Pero si os parece, antes vamos a ver un trocito del reportaje en el que nos reímos un montón contando cómo fue vuestra llegada allí. Y en el que también vimos la parte dura de lo que es la distancia cuando vienen las malas noticias. Vemos un trocito y saludamos ahora a Antonio y a Rosario. No pudes mi vida porque no hay... Ain't nobody to hide it up. Ain't nobody to go and go. Ain't nobody to hide it up to keep it me from getting to you, babe. ¿Cómo fue ese momento, Esther, en el que Rafa te dice, mira, que tengo una oferta de Microsoft? ¿Cómo es ese momento de tomar una decisión tan importante? Fue complicado porque habíamos estado tanto él como yo un año aquí después de la carrera. Él estuvo en Boston, en Massachusetts. Yo estuve en Indiana, en el Midwest, y la verdad es que yo para un añito, vale, me sacrifico, pero yo no quería volver aquí al Midwest, ¿no? Entonces yo le decía a él, le digo, tú vete a donde quiera la entrevista, pero yo no me pienso a ir, ¿eh? Y volvió, oh, aquello es precioso, un olor a pinos, aquello es muy bonito, la gente súper simpática. Un olor a pinos, ¿sabes? Para venderle la moto aquí al exterior. Un olor a pinos, vamos. Y yo le decía, comprate un ambientado, eso le dije yo. Que mi mujer muy limpia, que mi mujer muy limpia. Eso exactamente le dije yo, te compré un ambientado ahora mismo de pinos, no pasa nada. ¿Disteis el paso, os vinisteis aquí y cómo fueron los primeros meses? En mi caso fue muy triste, yo tengo que reconocer que me llevé de seis meses llorando porque llegamos en enero, el tiempo muy triste. El problema ahora mismo para nosotros yo creo que es la distancia a la que estamos, de la familia, que no podemos, si hay una emergencia de cualquier cosa, quieres echar una mano, no estás a dos horas. Si yo estuviera en Madrid, cogía la vez y, ¿sabes? Eso no. Estás aquí a 24 horas mínimo de viaje y te pierdes muchas cosas. Tuve esa llamada fatídica de mi hermano diciéndome que mi madre había muerto, eso fue un palo gordo. Y claro, nunca piensas que te va a pasar a ti, pero sí, al final te pasa. ¿No pudiste llegar? No, 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 que va, que va. Lo que hicimos al final, una misa después, pero mi hermano me pidió, por favor, vamos a enterrar a mami. Y yo le digo, hombre, pero que me estás preguntando, hermano, tú haz lo que tú creas conveniente. En fin, esa parte fue dura, la verdad. Tenéis a vuestra familia allí, ¿no? Todas, ¿no? Sí, sí, sí. Y somos la oveja negra, porque somos los únicos que nos hemos ido... Fuera. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Mira, ni se verá qué guapa está Luis, ¿eh? Estamos estupendamente. Dice que la que tuvo, retuvo. Ahí, mira, acabamos. Anda. Toma, mira, presumo que la foto. Qué bellezón. Pues te digo una cosa, Rosario, estás igual de guapa ahora. Sí, igualito estoy. ¿Que no? Vamos. Ya quisiéramos todos los que vamos aquí de jovencitos, ya quisiéramos nosotros... Anda, que no. Llega como tú has llegado, Rosario. La procesión va por dentro. Sí, ya, pero la fachada es la fachada. Tenéis en la mochila muchas experiencias, pero una cosa como esta no habíais vivido nunca, ¿no? Ay, Dios mío, de mi arma. Esto ha sido, esto ha sido ennova más. Aquí nos ha dado fuerte. Tan es así que estamos acojonados, vamos, bien cerrados. A mí no me importa hasta aquí las horas que seáis. Yo no me importa... Vamos, de hecho, he dicho que cuando ya nos den permiso a salir y todo el mundo empieza a salir, que yo los vea saliendo, yo voy a estar un mes más. A mí, señor, a mí, señor, lo hemos llevado hasta Hawaii, ¿eh? Ah, ¿sí? No sé si uno vea con el mundo. Y al Canadá. Hemos hecho turismo. Y nos han llevado unos hoteles preciosos. Eso es lo importante, los hoteles, ¿verdad? A los sitios y a los demás. Los hoteles, no se van a acostumbrar a eso. Yo cuando vi a mi suegra con una camela en las playas de Hawaii, eso fue un espectáculo. Esther y Rafa llevan ya casi 20 años allí en Seattle. Parecen mentirosos. El Rafa me engañó y me dijo cuando se fue que iba a estar 10 años nada más. Luis, yo tenía que hacer la visión como fuera. Poquito a poco se llama eso, poquito a poco. Hay que ir aclarando el camino. Qué alegría veros con este ánimo y con esta cara porque sé que realmente estáis pasando un momento muy duro. Porque además Antonio me ha contado, Esther, que has fallecido. Una hermana tuya por coronavirus, que ha tenido que ser un golpe muy duro. Ha tenido el triste honor de ser la primera en la cama. Lo más duro de todo esto, Antonio, es que claro, encima no podéis tener una despedida en condiciones. Está prevista algún día, cuando pase el tiempo que pase, que podamos tener una misa. También decía mi sobrina, le gané una misa a la tita y ya está. Antonio Rosario, imagino que a los nietos también se le echa mucho de menos, que los veis poquitos. Yo, si no me quiero ir, es por los nietos. No me importaría algunas veces porque padezco mucho de mal, ¿eh? Y estoy algunas veces a esperar y muchas veces digo, yo no sabía que tenía que ir, pero digo, ay, mis niños. Antonio Rosario, esta gente, ¿quiénes son, hombre? ¿De dónde ha salido tanta gente? Que patulea más grande. Pero mira qué familia más linda tengo, ¿eh? Madre mía, y numerosa, numerosa por lo que veo. Estos son los de Arcalá, entonces, ¿no? Explícame quiénes son cada uno. Aquí tengo a mi hijo el mayor, que tiene 10 años más que mi estén, con su señora y su hija. Su única hija. Roberto. Y después en el cuadrito de abajo tengo a mi Ali, como yo le digo, en vez de Alicia le digo siempre Ali, con su marido y sus dos hijos. Y ahí tienes a los nietos también, a los nietos americanos, que dices tú que los ve poco, ¿no? Los niños están entre americanos y españoles, porque tienen la doble nacionalidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Antonio, Daniel, todo bien? Yo bien. Sí, perfecto. Yo vivo en mi casa, es que... Yo vivo en mi casa. Yo vivo en la mía. ¿Estáis cansados ya de los padres o no? Di la verdad. ¡Hola! Roberto, Alicia, a los dos hijos que están en Alcalá, a los dos hermanos, que bueno, estáis pasando por un momento irregular, ¿no? Porque ha fallecido una hermana de vuestro padre, nos ha contado del coronavirus. Imagino que un golpe duro y hay que estar ahí, animando a la familia, ¿no? Pues sí, ha sido muy triste el no poder desperdirnos de ella y eso, pero ante la situación esta, pues no hay otra que seguir para adelante y animarnos a la familia, ¿vale? Que están bien, ¿no, Alicia? Yo veo a tu padre muy fuerte, muy recio, el tío... También lo tenemos amenazado, que no puede salir a la calle, que se tiene que mantener, que dejamos la compra y ellos abren la puerta, meter la compra para adentro y así los tenemos, asustaditos, perdidos, bueno, para mantenerlos protegidos. Esther, ves la pantalla así, imagino que los 10.000 kilómetros que así que hay de distancia se acortan un poquito, ¿no? La verdad es que sí, que ayuda mucho esto de verlos a cerquita, tener contacto con todos. Lo que queremos es que llegue ya el momento que podamos venir dando un abrazo y tomando esa cervecita con los puñados. ¿Y las cuñadas? ¿Y las cuñadas? ¡Hombre, vamos! Rosario, hay que venirse arriba, ¿eh? Que te he visto a ti más bajita que a tu marido. ¿Qué quisiera yo? Luis, mi suegra ahora está con la misión de que me afeite. Me tiene declarado la guerra. Es que yo nunca la he visto con barba y ahora lo veo de gordo. Así os quiero ver, Antonio, Rosario, Rafa, Esther, toda la familia, esto es lo que hay. Hay que alegrarse y venirse arriba. La familia unida nunca será vencida. Va a ser a vencida, ¿eh? Muy rico. Yo agradezco mucho de mi familia, hijo. Mucho ánimo a todos, familia. Ojalá ya mismos deis ese abrazo prontito. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Vamos a despedirnos de los abuelos como se merecen, ¿no? Vamos a mandarle besos. Venga. Muchos ánimos, ¿eh? Adiós, a cuidarse. A cuidarse mucho. ¡Nhao! Cuidado, ¿eh? ¡Nado, familia! Cuidarse. ¡Hasta luego! Adiós. Hace un año estuvimos en Chile y en su capital, en Santiago de Chile, conocimos a Danae Orihuela, una algecireña a la que un buen día en esa crisis de 2008, su vida dio un giro de 180 grados. Su marido se quedó sin trabajo, pero no dudaron ni un segundo en empezar una vida nueva. Hicieron las maletas, se reinventaron y emprendieron rumbo a las Américas para buscar un futuro mejor. ¡Hola! ¡Bienvenido! Bienvenido a Santiago de Chile. Muchas gracias, Danae. Sí, vacío. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, muy largo. Muy largo, pero muy bien. Es que es otro continente. Ya has venido muy lejos, ¿eh? ¿Y desde dónde viniste? ¿Y de dónde eres? De ciudad, de ciudad. Pero me fui como 15 años a Granada, de allí me fui a Barcelona, de allí volví a Granada, y de allí saqué las oposiciones de institutos y me fui por muchísimos pueblos de Andalucía. Y mi último pueblo fue Cartaya, así que mucha mudanza en el cuerpo. Santiago es una ciudad maravillosa, grata y segura. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Mira, Rocío, qué espacio más bonito. Se llama Estación Mapocho porque era una antigua estación de ferrocarril. Que conectaba el norte con el sur, con Valparaíso. Date cuenta que los barcos llegaban a Valparaíso y de allí las cargas y la gente llegaba a Santiago en ferrocarril. Está inspirada en Eiffel porque el arquitecto que la hizo estudió en Francia. ¿Te gusta el arte? Mucho, claro, mi padre es artista, mi padre es pintor. ¿Ah, tu padre es pintor? Sí, mi padre es pintor, Luis Orihuela, sí, pintor. ¿Tu padre es pintor de Jaén? ¿Eres de Jaén? Sí. ¿Y tu madre dónde es? Mi madre es de Algeciras, hija de una llanita, una inglesa que nació en Gibraltar, de padre italiano y madre escocesa. Y conoció a mi abuelo, que era español, de Algeciras, y se casó con él y se vino a Algeciras. Vaya mezcla tienes tú ahí. Mucha mezcla. Cuando tú le dices a tus padres, oye, que me voy a Chile, porque tu vida era una vida normal, o sea, tú trabajabas, tu marido también, estabais bien, vivíais bien. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos cogió la crisis de hielo, la crisis. Y entonces Kike se quedó sin trabajo el 2009, ahí fue. ¿Hace diez años? Sí. Ahí fue cuando... ¿Se queda en paro? ¿Qué edad tenía él? Una edad muy complicada, tenía 51, una edad... Sobre todo además cuando ya te crees que has sembrado y que ya lo que tienes es que ir recogiendo, de pronto te pega él eso y tienes que volver a empezar. Eso es difícil de digerir, es difícil. ¿Él en qué trabajaba? Él es ingeniero y trabajaba en una constructora. De la noche a la mañana se queda sin trabajo, fue un desgaste muy grande, anímico, para él mucho y para todos, pero lo superamos. Buenas tardes, noches, días, yo ya no sé ni qué hora es. Danay, ¿cómo estás? Hola, preciosa, muy bien, mi niña, muy bien, aquí estoy, aquí estoy encerradita. Y acompañada te veo, ¿no? Como tú y como todo. Esta no salió en el programa, esta no salió porque no me la podía llevar al mercado, pero aquí está conmigo que es una gran compañera. Date cuenta que Santiago tiene 8 millones de habitantes, entonces nos han confinado por barrios, por lo que ellos llaman municipalidades. Yo vivo en la municipalidad de Vitacura. Aquí fue donde empezaron los casos, porque este barrio, digamos, hay muchos, muchos expatriados. Mucha gente que ha viajado a España, a Italia, a Asia, entonces fuimos nosotros los que trajimos de alguna manera el virus para acá. Entonces lo que se ha hecho es hacer un estudio de las municipalidades donde hay más incidencia del virus y esas, digamos, encapsularlas. ¿Sois como si fueras entonces países independientes? ¿Cada barrio es un país independiente con sus normas y sus confinamientos? Efectivamente. Lo que pasa es que hay una coordinación con el Ministerio de Interior, por supuesto. Danae, si no recuerdo mal, tú tenías una hija, vivías con tu marido y tu hija. ¿Estaba en Madrid estudiando, puede ser? Danae, Danae estaba en Madrid. En Madrid. Estudiando su carrera, que de hecho yo la semana que viene me iba para allá, tenía mi billete de avión para irme a su graduación de fin de carrera. Anda. Sí, sí, pero no pasa nada. Rocío, no pasa nada. Están pasando tantas cosas que no pasa nada. Esto es aplazar, aplazar. O sea, no perdamos el norte. Hay tanta gente que lo está pasando tan mal, por Dios. Yo cuando pienso esta casa tan agradable que tengo, pienso esa gente que está en pisos dando a patios interdiores, llenos de familia. Ay, Dios mío, qué situación es tan dura. Yo no me puedo quejar. Lo único que tengo que hacer es aplazar. Tenemos que aplazar y ya está. Y cuidarnos todos mucho. ¿Tú te acuerdas que yo trabajaba en un café y quedaba clases de sevillanas allí? ¿Te acuerdas? Sí, perfecto. ¿Te grabamos allí? Bueno, pues ahora el café, por supuesto, está cerrado. Y yo estoy doyendo las clases de sevillanas por aquí, por lo mismo, por Skype. Y entonces tengo el comedor, lo he despejado y tengo allí mi sala de baile. ¿Ah, sí? Ponemos música y bailamos. Sí, 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 sí. Hay momentos para todo. Hay días que uno se levanta. Ayer, por ejemplo, no, antes. Ayer tuve un día chunguísimo. Pero chunguísimo. Vamos, que no me quita el pijama. Sí. Sí. Pero no me quita el pijama. Pero dije, ¿pero qué pasa? Por un día que no te quites el pijama tampoco pasa nada. No pasa nada. No seas tan exigente. No tienes que estar perfecta. Un día no estás perfecta. Pues ya está. No pasa nada. No pasa nada. Y llamé a mi padre y él le había pasado lo mismo. Dice, ¿dónde tengo que ir? A ningún lado, ¿no? Pues no me levanto de la cama. Ya está. Pues ya, eso es lo que hay. No pasa nada. Es que es verdad que a veces nos debemos permitir ciertas licencias, ¿eh? Decir, pues, hoy estoy triste. Oye, que estoy encerrado en casa. Que no pasa nada tampoco, ¿no? Por tener esos sentimientos. Claro. Hombre, lo que no puede uno es alimentarse de esa tristeza. Al día siguiente tienes que hacer un esfuerzo por decir, bueno, no tengo nada. Pues voy a ordenar. Yo que soy caótica, soy muy desordenada y yo en mi desorden me muevo muy bien. Sí, no me molesta. Pero estoy haciendo cosas. Ordenando cajones. Sacando cosas que no sirven para nada. Tirándolas. Al principio fue un poquito angustiante. Porque, claro, en España, tantas muertes. Murió el hermano pequeño de mi padre, mi tío. Como tantos otros. Como tantas otras personas mayores. Que desde aquí le mando un beso muy fuerte, muy fuerte a mi tía Tere y a mis primos. Y, claro, mi madre está sola en su casa. Mi padre está solo en su casa. Mi madre tiene 84. Mi padre tiene 88. Entonces, te angustias. Te angustias. Porque, pero hay que, hay que, entonces, pero bueno, los llamo todos los días. Mi papá me dice, ¡vivo! ¡Soy vivo! Y ya. Y aquí tenemos ahora mismo a tu madre, que está en Argentina. Buenas noches, Elvira. Hola, buenas noches. Fíjate, estoy al final de Europa. Bueno, o al final del mundo se ha ido su hija Vivi. Elvira, esto depende cómo se mire, ¿eh? Sí, también, también. Mamaita, ¿tú qué estás haciendo? Porque mira lo que estoy haciendo yo. Yo también, ¿eh? ¿Tú qué te crees? ¿Eh? Yo voy a hablar con mi madre. Yo me voy a tomar mi tacita de té como si estuviéramos juntas, mamaita. Sí, sí, sí. Cuando estamos juntas, nosotros la tacita de té nos la tomamos todos los días. Todos los días. ¿Verdad que sí, mamaita? Sí, sí. Es un rito. La veo guantísima. ¿Qué te ha puesto aquí, mamaita? ¿Qué te ha puesto ahí? ¿Un broche? Sí, de la dama de la Cruz Roja. Claro, yo soy dama de la Cruz Roja. Yo siempre he sido dama de la Cruz Roja y me dieron esta cruz. Y hoy me la he puesto en señal de lo que hacen todos los sanitarios y todas las monjas y todos los médicos y toda la gente ayudando. ¿A que sí? Ha habido cosas a lo largo de los siglos peores todavía. Eso no cabe duda. No podemos pensar que esto es lo peor. Danay, te estoy viendo la cara y se te está cayendo la babita con tu madre. Te está cayendo la babita. Estás mirando con una dulzura. Ay, es verdad. Me emociona mucho verla. Porque a ella le encanta el teléfono. Pero cuando le ponen imágenes se desconcierta. Entonces la estoy viendo y la estoy viendo tan serena y con tanta paz que me da mucha ternura. Mi niña, sí. ¿Tenéis una relación muy especial vosotras? Sí, muy sincera. Fundamentalmente ha sido sincera. ¿Sabes qué pasa? Que ellos son mucho más modernos. Ellos, los dos, mi padre y mi madre. Son mucho más modernos que yo. Entonces, que las siguientes... Ellos nos han abierto mucho camino. Elvira, que es usted muy moderna, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, Elvira? 84 en julio 85. Pero es que ya mi padre, que nació en 1890, en 1892, mi padre era un hombre moderno. Mi padre sabía inglés. Yo qué sé qué decirte. Mi padre y mi madre. Y eso hace mucho también. Mamá, cuéntale a Rocío cuándo fue la primera vez que te fuiste a Inglaterra. Rocío, imagínate en una España gris, en plena dictadura. Y esta señora se coge y se va. Yo llegué a Victoria Station y vi por primera vez en la vida, porque no me había dado cuenta que en el cine ya salían en las películas antiguas, la escalera mecánica. Y entonces, esa señora que me esperaba se iba. Y yo, con un maletón enorme, digo, ¿esto qué es? ¡Pum, pum, 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 pum! Y ya, ¡pum! Llegué arriba. Mami, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué año tenía usted? Desde el 58 yo había salido del colegio, ¿no? Por otro lado, soy una niña de pueblo, soy una señora de pueblo. Lo único que la crianza, desde mis padres, ha sido abierta. Claro, es que imagino que a finales de los años 50, una chica de 18 años, de Algeciras, que se coja su maleta, viaje sola, hasta Londres. Claro, así me imagino yo que cuando usted vio por primera vez una escalera mecánica, se volvería loca. Bueno, sobre todo que no sabía lo que era. Entonces, Elvira, que su hija le dijera hace siete años que se iba a ir a la otra parte del mundo, a Chile, usted puntito en boca y a callar, ¿no? No le dio mucho. Bueno, fue bueno porque Kike necesitaba psíquicamente también trabajar, pero para ellos fue muy duro. Yo creo que cuando tus hijos tienen algo muy duro, tú no es porque seas muy buena, sino porque sencillamente no piensas en ti, piensas en ellos. Ahí estaba tu madre apoyándote. Sí, sí, y mi padre, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, pero si cuando ella... Y con alegría, para adelante y con alegría. Sí, acuérdate cuando dijiste que quería ser modelo un tiempo después de eso, con la escalera, a trabajar, trabajar, trabajar. Disciplina, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Así se despidió mi padre de mí cuando yo me fui a Barcelona, cuando yo terminé la carrera, pero lo había combinado con hacer desfiles como modelo. Entonces, cuando me licencié, me fui a Barcelona a trabajar de modelo y entonces yo estaba, pues, o sea, separarme y todo eso, y él se fue escaleras para abajo. Trabajar, 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 trabajar. Disciplina, disciplina, disciplina. Así se despidió de mí. Hombre, a veces le pregunto, ¿y Madrid no podrá ser en algún momento? Que se acerque un poquito, que está muy lejos. Claro. Mamáita, te quiero mucho. Ay, yo a ti no digamos. Ay, Dios mío. Cuando naciste y te cogí la mano, y era la prolongación de mí, yo, pero mucho más. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Mira que, bueno, no sé, yo no pensé en casarme, en tener hijos, en irme de mi casa, no me enamoré, me enamoré. Pero luego cuando ya tiene un hijo, y yo es que he tenido, gracias a Dios, cuatro, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ser madre es otra cosa. Además, Elvira, Danae no es su única hija que vive fuera, que vive lejos de usted. No, claro. ¿Quiere usted otra hija que vive en Viena? En Viena, nada menos que en Viena, que es una maravilla. ¿Os parece que llamemos a tu hermana? Sí. Sí. Venga, pues vamos a llamar. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí está? ¿Sí está? Madre mía, tres países, ahora mismo estamos conectados. Ay, qué maravilla. Emilita, mi niña preciosa, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, ay, ay. Qué guay. Danae, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Pues mira, es mi hermana Esco, mi hermanita Esco, mi cuñado Cristian. Hola. Mi cuñado Cristian y mi sobrina Emilia. Emilita, preciosa. Es que muy prontito nos vamos a ver. Muy prontito vamos a estar en la playa del rinconcillo dando paseíto. Eso espero yo. Cristian y Emilia, ¿estáis en Viena? Sí. Danae, ¿en Santiago de Chile? Sí. Y tu madre, Elvira, es la que más sabe porque está en Algeciras. Hola. Pero todos encerrados, ¿no? Todos encerrados en casa. Sí. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, Esco? Pues nosotros bastante, para las circunstancias, bastante bien. A ver, estamos en casa desde el 13 de marzo. Pero la situación en Viena es un poquito más, o sea, nos permiten salir a dar un paseo por nuestra zona. Por supuesto, manteniendo la distancia, podemos ir a comprar, pero tenemos que utilizar las máscaras. Nos recomiendan que tengan los guantes. Pero no es tan extremos como en España o en otros países. ¿Tú sí eres austriaco, no, Cristian? Sí, austriaco, sí. ¿Y tú, Esco, te fuiste a Austria, por amor? Por amor, por amor. La culpable la tengo ahí. ¿Quién es la culpable? ¿Tu hermana? Ah, tu madre. Mi madre me presentó. Sí, yo creo que le gustó muchísimo Cristian para ella, pero no pudo y entonces me lo dio. ¿No? Bueno, un poquito de verdad, ¿eh? Sí, pero no del todo, porque claro, lo que no sé es si yo le guste a él. ¿Yo te guste? Sí. Oye, ¿cómo estáis llevando esta situación tan dispersos en la familia? Yo echando mucho de menos a mi madre y a mi hermana, las tengo tan presentes. Tengo la suerte que también Cristian tiene una relación maravillosa con ellos. Y entonces, gracias a las técnicas y... A esto. A esto, a esto de aquí, y a los teléfonos y al amor que nos tenemos tan grande, pues lo llevamos bien. Los kilómetros es muy relativo porque no se puede tener contacto con nadie. Exacto. Mis padres están en el mismo país, pero no podemos verlos. Mi hermana está a 30 minutos de Viena, pero de momento no nos vemos de otra manera como vemos a vosotros. Exacto, todo es muy relativo. Y yo creo que de alguna manera este miedo que tenemos todos y esta sensación de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, nos hace cuidarnos más, también estar más pendientes unos de otros, quizás. Porque claro, cuando ya llevas un tiempo fuera, como que te acostumbras a otras rutinas y a lo mejor nos llamas todos los días, aunque te acuerdes, pero con esto estamos todos los días pendientes. Yo creo que eso, yo creo que de alguna manera también nos ha hecho más piña. ¿No? ¿No crees? Hombre, sí, 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 yo estoy esperando. Porque nos queremos mucho, nos queremos mucho, pero somos muy independientes todos. Yo no soy nada independiente, yo no soy nada independiente. Ella no la metas en el saco, ¿verdad? Ahí lo que más me puede gustar es que se acuesten todos en mi cama. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡O qué me gusta! ¡Lo haremos, lo haremos! ¡Lo haremos! Mamaita, lo haremos, lo haremos. Mamaita, que te adoro y que alguna vez te regaño porque me pongo nerviosa, pero que te quiero mucho. No me acuerdo de ningún regaño. Qué bien que se te olvidan las cosas, qué maravilla. Memoria selectiva. Que te adoro y mi sister, que dentro de nada nos estamos capando para Cádiz. ¡Eso, eso! ¡Eso! Y mi sobrinita y mi cuñado, que os adoro, que os quiero muchísimo. Mucho ánimo, fuerza, pa'lante. Familia, mil gracias por todo. Cuidaos mucho. Estamos en ello. Y que los kilómetros son solo números. Un besito muy fuerte. Gracias por todo. Gracias. Hace justo un año viajamos a Ciudad de México y nos encontramos con una megaciudad de 22 millones de habitantes, donde pudimos conocer a algunos de los andaluces que viven allí. En Carni lleva más de 40 años, pero no puede disimular que tiene el corazón partido entre la tierra de los mariachis y la ciudad que la vio crecer, Granada. Amor, amor a la mexicana, me cumple agua, panco y sol, caballo, bota y sombrero, tequila, tabaco y ron. Amor a la mexicana, me calienta el ritmo del sol, despacio y luego me mata, macho de corazón. Hola, en Carni. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Bienvenida a México. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí conociendo a vosotros. En Carni, ¿tú de dónde eres? Yo nací en Puente Janil, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Ahí viví 10 años y después me fui a Granada. Todos mis antepasados son de Granada. Mi padre lo volvieron a mandar a Granada y ahí seguimos hasta que me vine a México. ¿Cuánto tiempo llevas en México, en Carni? Uy, ya más que en España, 40 años llevo aquí. ¿40 años? Así es, 40 años. ¿Una vida? Una vida, verdaderamente una vida. Así es. ¿Y por qué te viniste? Me casé con un mexicano. Oí lo de amor a la mexicana. Y quisiste probar a ver cómo era, ¿no? Yo dije, bueno, ¿eso de qué se trata? Así es, así es. Vine a México de vacaciones y conocí al que fue mi marido. Lo que pasa es que yo vine invitada por un familiar, un primo de mi madre, aquí a México. Y él está casado con la hermana mayor del que fue mi marido. Entonces ahí fue el contacto y nos conocimos y bueno. Y nos casamos al siguiente, la tercera. A la tercera fue la vencida. A la tercera nos casamos en Granada. ¿Y decidisteis poner rumbo a México en vez de vivir en Granada, no? Pues él ya tenía algo aquí establecido, trabajaba en la universidad como profesor. Yo no tenía, prácticamente estaba empezando a vivir, ¿no? Tenía 20 años cuando me casé, estaba muy chiquita. Entonces, bueno, pues decidimos venirnos para acá. Y aquí echamos las raíces, aquí nacieron nuestras hijas y aquí estamos. ¿Cuántas hijas tenéis? Dos. Dos. Dos, en carni como yo y Rocío, no faltaría una Rocío siendo yo andaluza. ¡Hombre! Mi tocalla. Así es, tu tocalla. Así es. Fue amor a primera vista, yo digo que sí. Yo soy instructora en psicoprofilaxis perinatal, lo estudié aquí en México, ya que cuando yo me vine todavía ni tiempo me había dado de estudiar nada. Entonces estudié aquí en la Universidad de La Salle, instructora en psicoprofilaxis perinatal. Doy clases a parejas embarazadas, atendemos partos con un grupo de doctores. Es un trabajo muy bonito. Ayudar a que venga al mundo un bebé es lo más hermoso. Una pareja que se iba a casar durante... Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Ahora sí a la distancia. ¡Qué guapa te veo! ¡Qué alegría otra vez volver a verte! Igualmente, Rocío. Aquí andamos en el encierro, como todo el mundo. Encarmi, ¿cómo está la situación en Ciudad de México? Pues la verdad es que no ha habido un confinamiento real, bueno, obligado podríamos decir más bien. Solamente la gente que por voluntad lo ha hecho. La verdad es que como nosotros decidimos hacerlo por voluntad propia y como nosotros mucha gente. Pero desgraciadamente mucha otra no. Han pensado que la situación no es tan grave, que también el gobierno en algún momento dio pues esa información como que no era tan peligroso, que nos abrazáramos, que nos besáramos, etcétera, etcétera. Entonces la gente mucha se ha quedado con esa idea de que no hay problema, ¿no? Ahora sí han cambiado las cosas, se están aconsejando que se encierren, pero la verdad es que muchos no están haciendo caso. Los datos que tenemos no consideramos que sean reales. Pensamos que no nos están dando los datos reales. Lo que se oye es que los servicios de salud no tienen nada, ni siquiera mascarillas. Hace unos días a un tío mío le dio un amago de infarto, le tuvieron que hacer un cateterismo y las enfermeras no tenían mascarillas, no tenían cubrebocas. O sea que la situación en los hospitales es crítica. Crítica, crítica. Si yo, bueno, mi punto de comparación es España, yo veo las noticias de España, siempre estoy muy preocupada por mi familia de allá y está mi hija que está allí y mis hermanos, mis sobrinos, etcétera. Y siempre estoy muy al día con las noticias de allá. Entonces si te pones, si allá se preocupan por la situación en los hospitales y demás, imagínate cómo estamos aquí. El líder es una persona que está muy seguida por el pueblo, por la clase, digamos, menos favorecida. Y él en muchas ocasiones estuvo diciendo que no había problema, que se protegía con estampitas. Entonces hay muchas cosas. ¿Que se protegía con estampitas? Sí, hubo una entrevista del presidente en televisión donde dijo que él se protegía del coronavirus presentando unos amuletos, estampas de santos y unos amuletos que les habían regalado, que sacó de su cartera y los presentó. Entonces mucha gente lo creyó. Entonces piensan que realmente no hay problema. En México la gran mayoría de su economía está basada en medianos, pequeños y micro empresarios. Personas que tienen a lo mejor 50 empleados a 2, 3. Además hay mucha economía, digamos, del diario, que chicos o chicas que ayudan al servicio, que les están pidiendo que no vayan a trabajar. Y muchas personas que somos un poquito más conscientes, pues les hemos pagado su día que venía a ayudar o lo que sea. Pero tristemente hay muchos otros que no, que les han dicho no vengas y no hay pago. Entonces toda esta situación va a crear un gran problema en México en su economía indiscutiblemente. Bueno, en todo el mundo la va a crear, pero en México estamos viendo que la cosa va a estar muy dura, muy dura. Pues me gustaría recordar uno de los momentos que pasamos ese día en el que me llevaste a un mercado súper chulo, el mercado de la Ciudadela, creo que se llamaba, ¿no? Allí en México. Así es, de la Ciudadela. Artesanía y muchísimas cosas. Vamos a recordar ese momento en el mercado de la Ciudadela, ¿te parece? Vamos a viajar, aunque sea mentalmente. Muy bien, vale, vamos a viajar. Vamos a verlo. Mi ex le prometió a mi padre que mientras él viviera, o ellos vivieran, también mi mamá, iba a ir una vez al año y hasta ahora lo hemos cumplido. Hemos ido una vez al año a verlo. Mis hijas quieren mucho también aquello porque lo han vivido desde chiquitas y yo les he enseñado a que respeten también y quieran sus orígenes, ¿no? Porque tus hijas son mexicanas, nacieron aquí. Aquí nacieron las dos, en México. Desde que agarro el avión en Madrid para Granada y empiezo a ver los cuadraditos de las tierras sembradas, ya estoy en mi tierra. Y cuando llego a Granada, alguna vez que he ido en diciembre, después de mucho tiempo sin ir en el invierno, y veo esa sierra nevada hasta las faldas, me he hecho a llorar. No lo puedo remediar, es algo que me he hecho a llorar. No puedo entender cómo esa nostalgia puede ser tan grande de un paisaje, ¿no? ¡Ay, te emociona! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque extrañas tus cosas, cómo no. Ese cielo azul y la sierra blanca es una belleza. Es algo que uno extraña. Aunque aquí tengo muchas cosas que no puedo quejarme, pero es lo que tiene uno en el corazón. Así es. Fíjate que llevas 40 años en México, más de la mitad de tu vida, y te veo que se te saltan las lágrimas. Hombre, es mi tierra. Hablando de Granada. En Granada, bueno, Córdoba la quiero y mi pueblo también, pero Granada fue donde viví los años de juventud, que es cuando uno puede disfrutar más de los paisajes y aprecia uno lo que tiene, ¿no? ¿Y para ti qué sigue significando? ¿Qué significa Andalucía? Andalucía para mí es una tierra mágica. Cada vez que llego allí y veo los paisajes de olivos, es algo que añoro la tierra roja en algunos espacios que tiene tierra roja. Eso es algo que yo añoro y que cuando veo me llegan al alma. Andalucía es mi tierra. ¿Te sientes un poco mexicana? Puedo decirte que México me ha acogido con mucho amor, con mucho cariño. Tengo una gran familia que son mis amigos mexicanos, que es mi familia de elección, que siempre que los he necesitado ahí han estado, y es algo que no tengo palabras para agradecerles. Aunque uno extraña a su familia, ¿Cuántos sentimientos, Encarni? Es que te vuelvo a escuchar y me emociono ahí hablando de Granada. Es que mi tierra es para emocionarse, ¿eh? Que Granada es muy bonita. ¿Cuánto tiempo? Es mágica, es mágica. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a Granada? Pues estuve en el mes de octubre. Aunque no haga tanto que no voy, siempre la extraño mucho, siempre, siempre. El tiempo lejos se hace mucho más largo. Y ahora, con esta situación, todavía la distancia se hace mayor. Porque uno, cuando sabes que te puedes ir al aeropuerto, y aunque sea costoso, puedes agarrar un avión en el momento que quieras, y llegar con los tuyos y a tu tierra, es algo muy grande. Pero ahora que sabes que aunque quieras no puedes, es terrible. Es terrible. Por favor, que te estás emocionando otra vez. Hombre, es que no es para menos. Eso sí lo siento como cárcel. No el estar en una casa. Eso sí lo siento como cárcel. El no poder ir a la tierra de uno. Cuando uno quiere, desde luego. Me gustaría darte una pequeña sorpresita y acercarte un poquito más a tu tierra, Granada. Vale. A ver, vamos a ver Granada. Vamos a ver la sierra. No lo sé. Pero te va a hacer ilusión también, seguro. Voy a hacer una llamada, ¿vale? Vale, vale. Y te doy una sorpresa. Venga, vamos allá. Venga. Hola, Rogelio. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Encarni. ¿Qué te cuesta? Hola, ¿cómo estás? Guapa. Qué bien te veo. Está guapísima. Niña. Bueno, tú eres mi hermano, ¿qué vas a decir? Qué barbaridad. Cualquiera diría que cumple años. Muy bien. Está guapísima. Sí, señor. Fíjate cómo ha venido la cosa tan mal. Que fíjate cómo nos han preparado esto del coronavirus este que nos ha fastidiado. Bueno. Así es. Esperemos que esto va a ser rápido y yo creo que gracias a que todo el mundo está haciendo las cosas muy bien, yo creo que esto va a ser una pesadilla muy mala, pero va a pasar rápido. Vosotros sois tres hermanos, ¿no? Sí, desgraciadamente somos tres, éramos cuatro y la que venía detrás de mí, Rafi, murió con 24 años. Estaba, murió muy jovencita y fue un palo tremendo, pero bueno, eso ya la tenemos siempre ahí presente porque, como dicen los mexicanos, mientras no se olvida una persona nunca muere, ¿no? Y entonces nuestra hermana estará con nosotras hasta que nosotros debemos decir sí. Claro que sí. Encarni, te veo limpiarte las lágrimas y... Y estoy sufriendo. El estar lejos y no podernos apoyar físicamente es duro. Sí. Si la distancia ya de por sí es difícil, ¿no? Porque, hombre, no tienes a la persona en el momento que quieras. Pero como te digo, es la situación todavía más. Porque cuando no hay este confinamiento, uno puede salir en el momento que quiera, como estábamos hablando hace rato, pero ahora no. Ahora, si alguno de ellos necesita de mí o yo de ellos, no podemos salir corriendo. Fíjate, yo me ha pillado el confinamiento, me pilló con mucho pelo, no me había pelado y doy que parezco a José Mercé. Es guapa, es salada, tiene gracia, no hace falta pedirle nada para echarse a bailar o a cantar, es todo con todo, lo tiene todo. De verdad, es un primo de mujer. Y yo, di, di, Rogelio, di, es andaluza. Es andaluza. Ahí ya se, ahí ya se rompe todo. Ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya, Dios dijo que creó el mundo y después lavó los pinzas de la Andalucía. Aquí ya estoy aquí. Tú tienes ahora mismo a todas las familias repartidas, ¿no? Entre Andalucía, Estados Unidos. Así es. Tengo a mis hermanos, mis sobrinos, mis primos y tíos y demás en Granada. Y una de mis hijas y la otra en Estados Unidos. O sea que por todos lados. Hola. Hola. Hola, hija. Hola, madre. ¿Cómo estás? ¿Qué, hija? ¿Cómo están ahí las cosas? Bien, aquí estamos tranquilos. Todo en orden. En Nuevo México no ha habido tanto problema como en otros estados. Hay poca gente, entonces. Tú estás en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, estamos en la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, en Estados Unidos. ¿Y allí qué tal está la situación? Pues la verdad es que está mejor que en otros estados en Estados Unidos. Debo de reconocer que la gobernadora de Nuevo México ha hecho un papel fantástico. Esta mujer desde el principio fue una de las primeras en poner reglas, en empezar a tomar medidas para evitar que esto fuera peor. Estamos confinados. Todavía podemos salir a caminar. La realidad es que hay muy poca gente en el estado. El estado es muy grande en tamaño. Yo creo que es casi del mismo tamaño que España, pero tiene solo dos millones de personas. Entonces, digamos que al ser desierto, ya estábamos un poco aislados desde un principio. Y lo que dijo la gobernadora fue que podemos seguir saliendo a caminar, a dar un paseo en el parque o lo que sea, pero siempre y cuando no se junten más de cinco personas al mismo tiempo y mantengamos distancia. El día que esto termine, vamos a hacer una fiesta, te lo prometo. Voy a colocar un marrano y hasta que no se acabe el marrano, vamos a estar de barbacoa. Eso. Todo, toda la familia. Me ha encantado verte otra vez y ver esa sonrisa preciosa que tienes. Gracias. Que aunque hemos tenido momentos emotivos, pero te veo ahí sonriendo, que es lo que más me gusta. Y además, lo que más me gusta es que la próxima vez que te vea va a ser en Granada. Vaya, nos vamos ahí de cervecita y de tapa a Granada. Bueno, Rogelio y Encarni Jr., me ha encantado conoceros. Os mando un besito muy fuerte. Muchas gracias por todo. Cuidaos, eh, cuidaos. Parecen mi sobrina. En vez de mi hermana y mi sobrino, parecen mis dos sobrinas. Ah, bueno. Haz la buena. Bueno, mucho ánimo. Un abrazo a todos. Mucho ánimo y nos vemos pronto, ¿vale? Cuidaos mucho. Bye, los quiero. Venga. Las islas, al estar separadas de la península, la vida es diferente para bien o para mal. Incluso algunos podrían pensar que por su geografía, el COVID-19, tardaría en llegar o el número no sería tan elevado. Pero se asemeja a cualquier región. Algunos restaurantes y hoteles ya han decidido no abrir en este año 2020 y son muchos los andaluces que se iban a las Islas Baleares a trabajar. De esto sabe mucho un gaditano, José, lo conocí, hace tres años en Andaluces por España. ¿Te apetece? ¿Nos vamos a la playa? ¿En uno como ese? Llegué yo a la isla hace 17 años. José, tú viviste en muchos sofás. Yo sí, yo sí, yo lo he pasado muy mal. No es todo lo que reluce, llegas aquí y venga, mi trabajo, mi... No, no. Y se echa mucho menos la tierra y vienes solo, sin conocer a nadie. No es fácil, ¿eh? Yo he pensado muchas veces en volverme al principio. Los comienzos fueron muy, 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 muy duros. Y gracias a Dios, pues mira, poco a poco me han ido las cosas a mejor. Lo he pasado mal. Empecé en la obra. Estuve en... Nada más llegan, me mandaron a Menorca. Estaba construyendo el hospital de Menorca. Volví aquí a Mallorca. Mirale, ¿y te has construido el castillo este? Este es el castillo del Belbé. Es del siglo XIV, estilo gótico catalán. Es el primer castillo circular que hay. Y hay dos, me parece, que hay en Europa. Y este es el primer que se construyó, ¿eh? El más antiguo, redondo. Míralo, esto es una maravilla. Es que desde aquí se divisa toda Palma. Toda Palma, toda Palma, toda la bahía de Palma. Vemos el Punt Mayor, que es el punto más alto de la isla, que tiene 1.475 metros de altura. Esto aquí en invierno nieva. Una de las vistas que podemos observar también desde aquí, del castillo, es el Palacio de Maribén. Que son las dos tejas que hay allí, que se ven en una torre y una teja alargada. Ahí es donde normalmente la residencia de vacaciones de su majestad, de los reyes. La reina sí suele venir con los nietos. ¿Tú has venido a verla normalmente? Sí, por Palma es muy habitual verla. Claro, vienen de vacaciones y se les antoja un paseo por Palma y son su paseo. ¿Tan normal? La verdad es que tan normal, tan normal. Se pueden encontrar en la calle tan normal. Este es el puerto de Palma. Este es el de aquí lo hicieron nuevo, el que vemos ahí al fondo, porque no llegaban, no daban abasto los cruceros. Ahora mismo hay uno, dos, tres y entra un cuarto. Entra un cuarto y esta mañana se han ido dos. Después están los barcos deportivos, el Club Deportivo de Palma. Por ejemplo, aquí tenemos el Catara, que es un barco de Catar. Si te fijas ahí, tiene su helicóptero. Un helicóptero dentro. Aquí llega otro que es muy famoso, en Mallorca. Todo Mallorca lo conoce. Que es de la mujer de un jeque, de un jeque árabe. Y ella es una enamorada de Mallorca y se llama Lady Maura. Y ese barco es un poco peculiar, porque el puerto donde tú ves que ahora mismo está el Catara, si llegase Lady Maura, el Catara tendría que salir. Ese sitio es de Lady Maura. Una vez que viene Lady Maura, tienen que salir ese. Porque Lady Maura coge todo el dique. De lo grande que es. Y aquí está mi José y mi Laura, que guapa estáis. Que guapo estáis. Estáis, vamos, para comerse. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. Aquí llevándolo lo mejor posible. Confinado, como todo el mundo. José, ¿te has puesto la camisa hoy de domingo? Ahí me he puesto bien para ti. Bueno, para Tandalucia. ¿Cómo lo lleváis en Mallorca? Es duro. Es duro. Sí, ¿no? Date cuenta que estamos en Mallorca, ¿no? Y una isla que siempre está trabajando continuamente. Turismo. Claro, que se pase, se pare todo de, así de repente, pues. Esta Semana Santa ha sido desastrosa. Todo vacío. En Semana Santa esto es un hervidero de gente. Y este año daba miedo, vamos, ir por la calle. En cuanto a la vuelta a la normalidad, aquí nos va a costar muchísimo más. Aquí, en cualquier sitio que sea turístico, estamos hablando de la isla de Baleares, tú sabes la afluencia de turismo que tenemos aquí, ¿no? Ya hay hoteles, restaurantes, tengo un conocido mío que ya no abre hasta el año que viene. Hay muchos hoteles que han decidido ya no abrir este año, ya hasta el 2021 no van a abrir. A lo mejor la gente dice, bueno, pues no abren hasta el año 2021, pero hablando de Andalucía, ¿cuántos andaluces no van a Mallorca a trabajar? ¡Uuuh! Una barbaridad. El otro día en el bus un compañero mío, que es de Cádiz también, bajó a una chiquita dantequera que venía a, vamos, ya tenía el contrato para empezar en el hotel y nada, le dijeron que se tenía que volver, que cerraban y que hasta el año que viene lo volverían a llamar. Se tuvo que volver. Son esas personas que sabemos que no tienen contrato ahora mismo, actualmente, porque trabajan en la época estival y, claro, se quedan vulnerables e indefensos. La verdad es que está la cosa chunguilla y aquí, fíjate tú, hay muchísimos andaluces que vienen a trabajar del turismo. Todos los hoteles de la parte norte de la isla, toda esta cadena de hoteles, la mayoría de los empleados son andaluces que vienen a ya la temporada. Al igual que nosotros en el transporte urbano hay muchos fijos discontinuos que vienen de la península. Ellos tienen su contrato de fijos discontinuos y vienen solo a la temporada. Vienen ellos, hacen la temporada y se vuelven para Andalucía. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vuestra vida ha cambiado mucho. Me alegro mucho también porque os habéis casado. Yo me llamo en Cádiz. Gracias, hombre. Niños todavía no veo por ahí correteando. No, 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 no. Yo no sé los de Laura, ¿no? Pero los tuyos son mayores, tus padres, José. Sí. ¿Tú eso cómo lo llevas? Pues fíjate tú, un sin vivir. Hombre, ahí están los dos en casa, lo están haciendo bien, los llamo todos los días y nada, y están en casa, están recogidos y en fin. Solo vas a mi madre a comprar dos cosillas, luego que tengan que pagar para comer y eso y poco más. Tu madre que tiene todo el mundo entero, que no hemos podido contestar con ellas o conectar, porque claro, esto son tecnologías un poco que hay que darle a los botones muchas veces. Es más complicado para ellos. Es más complicado y no. Pero vamos a repasar esa historia en el coche. Además, además, a mí cuando me hablan de comida yo ya me pierdo. Estoy cualquiera, que le guste a comer bien. Oh, qué arte. Y yo lo pasé muy bien en ese coche. Vamos a darle al botoncito, Manolito. Muy bien. Y lo repasamos, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Mi familia, lo que más me duele es que se van haciendo mayores y yo no los estoy disfrutando. Lo que tiene el partido de tu tierra y vivir lejos de ella y echar raíces, ¿no? Porque ya echan unas raíces aquí, ya sabes, volveré, ¿no? Pero yo tengo ya mi vida aquí, ¿sabes? Y yo todas las noches hablo con ellos y muchas veces me entra tristeza porque mi madre se está haciendo mayor, mi padre se está haciendo mayor, cada vez que voy lo noto más mayorcillo, ¿sabes? ¿Vamos a llamar a tu madre? ¿Vamos a llamar a mi madre? ¿Tú eres capaz de llamar a mi madre? Venga, vamos allá. Vamos a llamar a mi madre. ¡Angelita! ¿Qué, hijo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, escúchame. ¿Qué? Que estoy aquí en el coche con los chavales de Canal Sur, que me ha dicho que te llamara, que te quiere hacer unas preguntitas. Anda, ya déjate de casa donde venido. ¿En serio, mujer? Angelita, ¿tú cómo llevas esto de que el niño esté en Mallorca? Yo lo llevo mal, porque no lo tengo aquí, y claro, aunque él me llama mucho, pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad, Angelita? Que va, hijo, no es lo mismo. También me gustaría tenerlo aquí al ladito mío. Pero bueno, si él está bien allí, está feliz, yo también estoy feliz. Pobre, hijo, ¿qué te quiero, Angelita? Más te quiero yo, picha mía. ¿Qué arte tienes? Más arte tienes tú. Angelita, ¿tú no te has sumado al mar alguna vez y has dicho, por la otra parte de la playa está mi hijo? Pues mira, te voy a decir la verdad. Yo me he sumado al mar por todos lados, pero como la verdad no sé por dónde cae en Mallorca, o sea, sé que tampoco me va a partir muy chococo. Yo sé que me has burlado, está de por ahí. Ahí tiene la gente en Cádiz. Angelita, ¿qué es lo que has hecho tú de comer? ¿Has hecho? Abichuela con papa. Abichuela con papa. Yo sé que hace calor, pero eso es lo que hay. Que eso es mucha gente. Chocos fritos. Sardinas asadas. Eso, papas aliñán. Y qué más, otra cosa más. Ah, y una ensalada. Cinco platitos solos, ¿no? Un menú... No, mi hija, dicen que es donde me hace comer aquí. A ver. Está sembrada. Ahí está sembrada, Angelita, que te quiero. Más te quiero yo, vida mía. Tu madre que tiene todo el arte. Que no ha podido entrar. A mí me hubiese encantado que entrase tu madre, José, pero te lo juro. Y a mí también. Y a mí también. Le damos un besito, ¿vale? A ella, a la Angelita y a tu padre, José. Que la han intentado, pero ha sido complicado. Para esos dos gaditanos ahí. Que lo están haciendo muy, muy bien. Lo están haciendo muy bien porque están en casita. Pero tengo un buen amigo de Cádiz. Que digo, Guillo, voy a llevar a mi amigo José y a Laura, que es casi gaditana. Voy a llevar un poquito de Cádiz a Mallorca. Mallorca, Cádiz, Andalucía, en general. Lo voy a llamar, espérate. Vamos a ver. Y ahí está mi amigo Miguel Hernández. Miguel, muy buena. Buena, Manu. ¿Qué tal? Ahí está mi José y mi Laura. ¿No os conocéis en persona? No, no, no. ¿Qué tal, José, Laura? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno. Combinado. Con lo bien que se puede estar. Digo, yo quiero llevarle algo de Cádiz, de muy Cádiz, a mi amigo José y a Laura. Y para eso está mi Nández. Y yo creo que no había mejor sitio para estar ahora mismo, vamos, ahora mismo. Tú tienes la guitarrito ahí, ¿no? José, esto es una sorpresilla, ¿eh? Ahora está tu madre, ahora está tu madre, está diciendo opción, Nande, mi Miguel, que está ahí con lo que le gusta a tu madre, el carnaval. Y a ella le encanta el carnaval. Y me dice, José, escucha este carteto, escucha este comparto, de sinigota. Qué arte. Voy a cantar con el carnaval dedicado a la madre de José, ¿no? Angelita, di que sí. Bueno, para Angelita. Pues venga, para Angelita. Y para todas las madres del mundo y de nuestra Lucía. Por supuesto. Carnecita de gallina Se me puso esa mañana Cuando vi que en su mejilla Una agüita cristalina hasta su boca resbalaba La sonrisa en la pared La sonrisa en la pared Enseguida lo noté Sí Le di un beso enorme Y ese día fui más hombre Por ser ella más mujer Hice mi cuenta Hice mi cuenta Si en febrero 2030 Por noviembre llegara Y una a una Me fui bebiendo la luna Pensando cómo será Ahí será Ahí será Y sus dolores Eran míos sus dolores Porque era un dolor de amores Y su miedo Y miedo No hubo santos en el cielo A los que no recesan Y sus dolores Y sus dolores Con sus manos se me fueron Cuando me dijo te quiero Ahora hay que ponerle un nombre No sé qué me traerá Debajito de su brazo Si un premio de carnaval Si alegría o calvario Lo que traigas llevaré Lo que lleves tomaré Pero bienvenido sea Yo te cuido Duérmete Yo me he acordado también De los artistas Es de algo que no se habla De la gente Por ejemplo Del carnaval Que tú estás ahora Involucrado mucho En el carnaval Está con Martínez Ares El carnaval de este año Se ha podido vivir Creo que ha sido La última fiesta Que se ha podido vivir En España La última Se ha vivido Pero después Nos ha sabido a poco Porque cuando Cuando pasa todo el concurso Que es un poco La parte Bonita Pero que no disfrutamos tanto Porque la vivimos Con mucha tensión Y cuando empiezan ya Cuando empezamos a salir A otros puntos de España A cantar Se nos ha cortado Todo muy Muy rápido Y no nos ha dado tiempo Apenas Saborear Lo que a nosotros Otra cosa Que a nosotros nos gusta Que es eso Que ofrece nuestra Nuestra escopla Al resto del país Que no todo el mundo Es Alejandro Sanz Que no todo el mundo Es Shakira Que no todo el mundo Es Juanes Los bolos que se han perdido Este año Son increíbles Increíble Increíble Te digo Nosotros teníamos Una agenda Súper chula De unos Cien o más de cien Contratos Que ahora de momento Los estamos ubicando Y cambiando de fecha Pero como tampoco Sabemos bien Lo que va a pasar Pues Andamos en eso Cambiándolo de fecha Intentando Suponer Que se podrá Pero Tampoco estamos Con esa Incertidumbre Yo me estoy acordando De una letra Que estaba en el Perro Andaluz Que tú participaste Con Martínez Ares Que decía eso Que hay una montaña Que sierra morena Que es grande Pero más grande Es esta piedra ¿Verdad? La que tenemos ahora Y decía algo así Como decía Que el andaluz Un andaluz Que cada día A lo que venga Lo desafía Así que tenemos que Se nos ha puesto Este desafío delante Y tenemos que Superar esta piedra En el camino Que es más grande Que la de esa letra Mucha fuerza a todos Y vamos que esto es Miseria Esto no es nada Un besito a Ose Y un besito a Laura Viva Andalucía Viva Y que tengamos Todo el mundo Muchas fuerzas Se os quiere Un besito Manu Todo el mundo Fuerza Adiós Fuera Corona Porque este carro Solo es siervo De ese rey Que es su persona Adiós al yugo De esta nación Que lo que no gana En el norte Lo usa aquí Como verdugo Caiga la rosa Con sus espinas En la tierra Y le debido Una salvia nueva Salga a esa figa Que no alimente A la cambiota Lo más careta Y la patética visión De un pueblo Inculto de bandereta Abajo el manto Los sanbenitos Y la fula Se despeñen De una vez Por el barranco Un hombre queda Dar solo un hombre Un andaluz Que cada día A lo que venga Lo que sabía Limpio de cruces Un hombre queda Que por diciembre Coloca flores En memoria De un chaval Y su blanca y verde Y por febrero Viene cantando Pa' salvarse Del naufragio universal De un año entero Sobre esa raza Un pedacito De mayúscula Cultura Si en el que siento Salió la luna Deja que vuelva La guitarra Esta montaña No es sierra morena Es la tierra Más grande Del camino Si no la falta Eso es lo que vea A sus tíos Y a sus tíos Vengo que muerdo Dios Vengo que muerdo Si piensa Como dioda De tu mano Subado al tranquilo De los sueños Pueden todo De quitar Hermano La verdad Luego Caballero ¡Vengo que muerdo ¡Vengo que muerdo! ¡Vengo que muerdo!